Bueno, bueno, bueno amigos de El Andrés continuamos en la segunda parte del capítulo 7 En esta especie de Toyotomi tenemos cuatro caras, tres caras, una piedra que encontramos, que encontramos antes Opa, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Bueno, entonces, pero faltan dos caras, debe haber una en cada lado, vamos a ver primero yo que soy a por esta mismo, ¿no? Vamos a ver con cuidado porque no me fío ya ni de la misa la mitad Aquí no hay nada Vamos a ver ¿Qué encontramos por ahí? Buah, si parece una trampa, que lo flipas Si parece una trampa, que lo flipas, flipas A ver, con cuidado, con cuidado porque no me fío, te lo digo, eh Bueno, voy a intentar buscar esa cajita que hay ahí, ¿sabes? Voy a intentar buscarlas eso Venga, ahí tenemos esto Aquí hay que hacer algo Joder, mira Esto parece que está aquí ¿No? Bueno, porque para señalar me he asustado demasiado yo para nada Esto que son Esa cucaracha, ese adulador que vive de mí y se aprovecha de mis investigaciones Debo averiguar cómo consiguió la combinación de mi caja fuerte Pero ahora no hay tiempo para eso Me falta poco Nadie puede ver los datos jamás Son míos Son míos Mi único camino Quien vuelva a abrir esa caja fuerte Lo pagará caro A la tuya, si quieres vas y abres la caja, ¿sabes? Ahora seguimos por aquí Hoy tampoco, ahí veo otra cosita en el En el techo no No se ha quedado otra trampa Joder Joder Si me llega a pillar ahí en medio no lo vean, ¿no? Se ha quedado cerrado, ¿eh? Vale Aquí hay una trampa La estoy viendo Ahora aquí Y continuamos Continuamos para Bingo ¿Esto qué es? Bueno, eso es otra trampa ¿Ahora qué? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hostia, estuvo que no había visto este cabrón Joder Vale Estoy aquí Porque he venido Vamos a ponernos un poco sigiloso Punto de control Malo Malo cuando hay puntos de control A ver Aquí el tío De las El tío de las trampas Aquí Le gustaban, ¿eh? Efectivamente El tío de las trampas Le molaba Le molaban las trampas Aquí encontré un caminico Un caminico aparte Pero voy a Antes de atravesar este caminito Voy a analizar un poco Lo que veo desde aquí Debe de ser una trampa Hombre Tardadísimo Macho No tienes balas Tío Ya te lo digo, ¿eh? Me pecan todo en la cabeza ¿Me jodas? ¿Dónde está? ¿Qué se ha quedado de arriba? Ok Bueno, ya lo he visto Por ahí no Adelantamos nada Vengo ahora por aquí A ver Ahí estoy viendo ya una trampa A ver Montamos Ahí hay una puerta No, no te subas ahí No, no te subas ahí No, no te subas ahí Porque Era marina Vamos, ahí Meagan Ah, fuego Fuego Fuego, fuego ¿Pero qué pasa? Que sale uno aquí detrás de otro ¿Qué? Macho, estás viendo aquí todos los unos detrás de los otros Venga, vámonos Oh, macho, no veas Rápido, rápido Ahora vas a ir los cascas ¿Qué te ha pasado? ¿Qué cagó la leche? Se levanta el tío, ¿eh? Otra vez Ahora sí, ¿o qué? Macho, es que... Este buen autoducto Vamos a seguir por aquí A ver, por aquí tengo... Esta piedra que tengo que recuperar Ahí estamos Mira que bien Me ha llevado aquí a... A donde yo quería Vamos a ponerle en su sitio Solo queda una Solo queda una Pues vamos a por ella, amigo Vamos por aquí Vamos a ver Con cuidado ¿Qué es eso? Uy, uy, uy Esto puede ser un bicho muy malo Vale, vamos a cerrar la párpola del gas Vamos allá Tengo una... Alguna jeringuilla No tengo nada Pero vamos a usar el... El botiquín Porque estoy bastante... Bastante... Falto de amor Ojo, cuidado No olvides el chute que me ha dado Nene En vez de curarme me mata Venga, ya estamos Ahí estamos ahora a tope de salud Venga, aquí tenía yo puesto Aquí tenía yo puesto Aquí tenía yo puesto Esto, esto, venga Cuidadín Cuidadito Vale, aquí tenemos No Venga, fuego, 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 fuego No tengo cerillas Joder, macho, como se mueve esta Me carga loto y todo No se mueva No,��gan. Justruido Chau. Hey. Ahí está volvido. Venga. 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 Y aquí tenemos un hacha, un hacha, aquí tenemos un hacha, esto es para irme, no me voy a ir Todavía Uff, que justo me ha venido macho, que justito me ha venido, este que me lo cargo o no me lo cargo, 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 me lo cargo No puedo abrirlo, es raro, ¿no? Que cosa mala, me estoy encontrando Eso ha tenido que doler, eh Me da a mi que eso ha tenido que doler algo, eh No se yo, vosotros comerais Pero eso ha tenido que doler un rato largo Venga, ahora vamos a ver No se yo No se yo No se yo Me duele la cabeza, no te diría que no Y aquí tenemos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que se mueve? ¿Esto es lo que hay aquí abajo? Joder, a ver, estoy cagando ¿Qué haces? No te voy a ir para atrás, tío, cierra la llave Cierra la llave, corre Cierra la llave, corre Cierra la llave, dios ¿Estás tonto? ¿Qué te pasa? Corre, corre, cierra la llave, tío Vamos a ver, espérate un momentito antes de irnos Aquí no hay nada La gran salida que tenemos es esa Pues saldremos, ¿no? Vamos, vamos, tira para abajo Tonto A ver, aquí Venga, coge las pastillitas Vamos No me fío de tanta trampa, de tanta historia Pero esto, ¿qué pasa, tío? Madre mía, tira para arriba Tira para arriba, pero rápido Tira para arriba, corre, corre Abres el gas Abre este gas Venga, rápido, rápido Johnny, corre, Johnny, Johnny No puedes abrir el gas Bueno, pues a crear virotes de estos días de la fantasía Venga Virote, inmovilizador, cegador Garpón Mecindario Explosivo ¿Qué te pasa, Johnny? ¿Qué te pasa, Johnny? Yo solo te veo a ti Balas Balas no tengo Sí, tengo balas Venga Que estás todo muy tonto ¿Qué ha pasado? Eh... No te levantes No te levantes, tío No os ha dado permiso para levantaros No te levantes No te levantes Te vas a levantar Te vas a levantar ¿Qué te ha dicho? No te levantes No te lo ha dicho nadie Madre mía No sé dónde estoy siquiera Vamos a ver por aquí ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que puede haber? Mira, a ver Qué chilipa No puedo, aquí no puedo subir Bueno, aquí queda ahí también Ahora que no tengo nada Estas que son las catatumbas estas Las catacumbas o como se llamen Pues vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La gente está muy loca, esto que es una trampa también. Venga, poquito a poco, poquito a poco. La verdad que en esta parte no está habiendo tantos sustos. ¿Qué es esto? ¿Qué haces, susto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Venga, hombre, tira. Estás aquí a la... Estás aquí dándome demasiado por saco. Venga, hombre, échalos para allá. Tanta tontería. Tanta tontería. Tanta tontería. La gente. A ver... Es un lugar así. Que es muy fuerte ante yo. Vamos a ver aquí ya, con cuidado, un poquito de respeto, vamos a ver a donde estoy, y a donde voy, y nada. A ver las escaleras, vamos a subir por las escaleras a ver que nos encontramos, y vamos a, nos encontramos ya la cuarta, la tercera puerta, y conseguimos, aquí tenemos un arpón, conseguimos la tercera puerta, la tercera llave, ahí está la llave, con cuidado, no quiero encontrarme con ninguna trampa, tenemos la tercera llave, y con ella, vamos a insertarla en su lugar, y vamos a dar por finalizado este vídeo, vamos a ver que ocurre, se regalma esto, muy bien, bien, ¿esto que hace? Esto lo hace nada, ¿no? No. Muy bien, muy bien, amigos tailandres. Eso se ha vuelto a abrir. Bueno, esto de aquí habría ido, madre mía, nene. Esto tiene muy mala pinta, eh. Voy a quitar esto. Bueno, me da poco a poco. Pufo, ¿no? Y en el barrio. Y en el barrio. No. Mira. Su. Buenas. ¡Es SPARENZURAL. Si, cuéntras. Super clara, mejora. Pero en el barrio, nunca está buscada. Solo, safe. Ya lo haré, más quebrado. Bueno, vamos a ver si conseguimos atravesar esto, pero no sé. Muy bien, ¿cómo? Madre mía, tío, corre. No sé sucesivamente en el vídeo, no sé sucesivamente en el vídeo. ¡Dios mío, me enganché la última! ¡Dios mío! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡No, macho! ¡La primera! ¡En la frente, Dios! ¡La primera! ¡En la frente, Dios! ¡La primera, en la frente! Si queremos estar tontos... ¡No! ¡El último! ¡Era el último! ¡Era el último! ¡Era el último! ¡No! ¡Venga, amigos de Andrés! ¡253 veces! Después, vamos a volver a intentarlo. Llevo 5 horas para tratar de pasar este pasillo. Este pasillo de shit. Vamos a ver si lo conseguimos. Estoy cansado. Ya te he visto 50 veces. ¡Venga, también! ¡Venga, tira! ¡No te dices ahí, eso tonto! ¡Sos muy grosos! ¡Tírate para allá! ¡Venga, tira, tira! ¡Papo, va! ¡Saca el cuchillo! ¡Hombre! ¡Macho! ¡Ya deja el candelabro! ¡Deja el candelabro y corre! ¡Deja el candelabro y corre, amigo! ¡Hemos intentado! ¡Hemos intentado! ¡Lo hemos conseguido! ¡383 veces después! ¡Vamos a ir ahora con cuidado porque... ¡No me fío! ¡Está el bicho estando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Leslie! ¡Estás a salvo! ¿Dónde está...? ¡Kid! ¡Kid! ¿Kidman? ¿También está aquí? ¡Kid! ¡Kid! ¿Se encuentra bien? ¡Está bien! ¡Bien! ¡Apártate! ¡Voy a abrirla! ¡Vengaos allá! ¡Abrirla! ... ¡Vamos allá! ¡Aquí hay dos puertas! Eh... ¡Vamos a ver! ¡Vamos allá! ¡Mentira! ¡No! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal!